Cerca del mediodía del miércoles, una joven mayor de edad denunció haber sido abusada sexualmente por el conductor de un colectivo de la Línea 17 en la ciudad de Temuco. La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Brisex de la PDI tomó el caso y en pocas horas detuvo al presunto abusador. Ella narra que abordaba este vehículo de locomoción colectiva, que se dirigía a su lugar de trabajo y es en este trayecto que el sujeto, contra su voluntad, se sale del recorrido habitual de la máquina y se traslada hasta un sector alejado y procede a agredirla sexualmente. Con estos antecedentes, se inician rápidamente las diligencias de rigor para dar con el parámetro del sujeto, la cual es ubicado posteriormente en un sector ubicado cerca de un terminal de buses y es detenido sujeto en esas circunstancias por el delito flagrante de abuso sexual. En flagrancia y camino a cajón fue detenido por abuso sexual, pero la PDI y el Ministerio Público sumaron otro eventual delito en el mismo hecho, el de secuestro. El imputado desvió su recorrido oficial y en ese sentido le privó a la víctima de su libertad, puesto que no la dejó bajar del vehículo y se la llevó en contra de su voluntad hacia el sector del Camino Cajón. Con las pruebas suficientes, la Fiscalía formalizó la tarde del jueves al conductor del colectivo por dos delitos. El día de ayer se formalizó investigación por los delitos de secuestro y abuso sexual respecto de don Luciano Sepúlveda y en segundo lugar se pidió la prisión preventiva, el lugar fue concedido en este caso por el Tribunal de Garantía de Temuco y se fijó un plazo de tres meses para investigar. Una denuncia que terminó con una detención en flagrancia del imputado. El actuar de la víctima, quien tomó datos del vehículo e identidad del chofer, sumaron para una rápida detención. Las recomendaciones de la PDI ante eventuales casos de estas características son las siguientes. Lo primero es decir que en ningún caso estos hechos son responsabilidades de la víctima. Y segundo, que ante una situación de este tipo, ojalá puedan las víctimas poder estar atentas al máximo detalle. En el caso puntual que estamos narrando, la placa patente del vehículo, el tipo de vehículo, color, características y obviamente si tienen acceso a las características o a los datos del chofer, sin duda que eso facilita la investigación y la detención de la autoria. Más información y datos clave para lograr una pronta detención. Si bien este tipo de delitos no son comunes en esta región, el llamado de la PDI es hacer oportunamente las denuncias al 134.